Lorena y Marcos permanecen ingresados desde hace unos días en la sala de neuropediatría del Instituto de Neurología y Neurocirugía ubicado en La Habana. El pronóstico de Lorena es muy favorable porque la niña presenta una epilepsia de ausencia infantil y este tipo de epilepsias ocurren en la niñez o en la adolescencia y llegan a desaparecer, llegan a quitarse con un buen tratamiento y con mucho seguimiento, la niña en su adultez debe desaparecerle. Me están estudiando para saber qué es lo que me hace, qué es lo que me hace ese dolor de cabeza. En este centro especializado de atención neuropediátrica terciaria, profesionales cubanos de la salud realizan estudios de diagnósticos a pacientes con afectaciones crónicas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, unos 50 millones de personas en todo el mundo padecen de epilepsia. En los servicios neuropediátricos en el mundo en general y en Cuba, que no es ajeno a lo que pasa en el mundo entero, la afectación neuropediátrica que con más frecuencia requiere ingresos es la epilepsia, por la prevalencia y la incidencia que tiene en la población general. Por tanto, nosotros lo que más atendemos son pacientes con epilepsia. Tenemos la característica de que en este servicio no atendemos quizás las epilepsias más frecuentes en las edades pediátricas, sino que atendemos las epilepsias que no evolucionan de la manera, vamos a decir que mejor, que no responden bien al tratamiento médico, que tienen asociadas otras alteraciones que complejizan su tratamiento, su diagnóstico. Más allá de los procedimientos médicos, artistas cubanos establecen fuentes emocionales con niñas y niños de esta institución hospitalaria. Convierten la música y las artes, de manera general, en las medicinas para el alma. Hoy es un día especial para Cuba y hemos decidido venir aquí a este lugar maravilloso a cumplir con este puente de amor, con muchísimo gusto, con un gustazo grandísimo, porque siempre el que se va premiado es uno. Y en un momento como este, que Cuba está evolucionando, que Cuba está cambiando de piel, está renovándose, yo creo que es importantísimo que nuestros niños sepan que a nosotros nos importa lo que está pasando. Mejorar un niño, ver a un niño estar mejor, renueva el corazón a cualquiera, independientemente de la creencia religiosa, de la postura política. Que un niño se ponga bien, eso le da satisfacción a todos y poder formar parte de ese proceso, pues nos hace mejores personas, yo creo. Con su sincera forma de expresar, nuestros protagonistas cuentan sobre la atención que reciben en este centro especializado. Me siento feliz, me siento bien, me atienden bien. Y le doy muchas gracias a la enfermera Lili y a todos los enfermeros de aquí. Con sonrisas y juegos, todo tratamiento logra mayor éxito. Desde la opinión profesional, la doctora Laura nos comentó las satisfacciones que experimenta con sus pacientes. Mejorarle la calidad de vida a esos padres y a esos niños, eso para mí es todos los días, me hace venir a trabajar con una sonrisa, con deseo. La sensibilidad y el amor reinan en estas habitaciones. Ofrecer un diagnóstico certero es tranquilidad para un desarrollo armónico de estos menores junto a su familia. Lisbeth Penning Matos, Cubavisión Internacional. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube.